Un sueño, un inicio, una realidad, 47 años al aire, informando al Ecuador y al mundo. Ahora, nace un programa de formato internacional, bajo el signo periodístico que caracteriza al canal líder del país. Visión 360, inspirado en programas mundialmente reconocidos como 60 Minutos de CBS, Informe Semanal de Televisión Española, Informe Especial de Televisión Nacional de Chile. Ahora, Ecoavisa quiere ofrecer una nueva forma de abordar los acontecimientos, con un periodismo de profundidad, de análisis y, como siempre, comprometido con la verdad. No hablas de miedo, tú tienes miedo. Visión 360, ahora, en un formato distinto, pero con la misma pasión, entrega y equilibrio que Ecoavisa ha demostrado durante los 47 años que lleva al aire. Visión 360, tratará semanalmente temas a fondo, buscando todas las voces, haciendo revelaciones, ofreciendo una mirada completa a los hechos trascendentales, nacionales e internacionales. Visión 360, con equipos de última tecnología y en alta definición, buscando una composición visual de alta calidad y aplicando la técnica de documental. Visión 360, con periodistas de trayectoria ampliamente reconocida. Tania Tinoco, Ni un paso atrás. María Cecilia Largacha. Usted en ese momento tiene su ingreso del trabajo y tiene también el ingreso del bol. Andrés López. Más de 4 mil personas perdieron la vida en la construcción de este tren. Hernán Higuera. ¿A quién usted pediría disculpas o perdón si se quiere después de su mandato? Carolina Mela. Fue la primera vez que la policía entró para pacificarla. Y Tomás Ciufardi. ¿Vas a terminar en la cárcel, Polidio? Visión 360, tendrá un espacio en ecuavisa.com. Todos los reportajes, más videos extras, trascámaras, galería de fotos, así como perfiles del equipo periodístico, puede encontrarlos en nuestro micrositio www.ecuavisa.com. Visión 360, la apuesta de Ecuavisa en lo que es el inicio de otro sueño periodístico. ¡Suscríbete al canal!